¿Y si me hagas un mail? ¿Por dónde? ¿Por telepatía? Mira dónde estamos. Oye, intento ir a la oficina. Jefe, no vio. Cerro con ya, el muy inteligente. Es que quiere haber hecho genia. ¡Ey! Ustedes dos son los culpables de este problema. ¿A qué le hacen bullying al enano? A ver, jefe, usted también lo humilló y lo hizo arrodillarse ante todos. A ver, tú no me hagas reír que me arrugo. Tú también tienes que ver. Tanto botolgarte yo para la cabeza. ¿Se están divirtiendo, chavos? Síganme. Uno por uno. Diana, a tu lugar. Germán, ¿cómo me llamo? Walter Romero. Eso es, sigue escribiéndolo. Travis. ¡Híncate! ¡Híncate! Gracias. Chicos, llegó la hora del lunch. A comer. Diana, tu pedido. Sandwich vegetariano. ¡Venga! No, no tengo hambre. No te estoy preguntando. Te lo vas a comer y tienes solamente un minuto para acabártelo. Y si no, ¡pum! Explotamos. Comienza. ¡Pim! ¡Ahora! Apúrate. A ver. A ver. A ver, súmate. ¡No puedo! ¡Apúrate! Bueno, entonces, explotamos todos. ¡No, no, no! ¡Apúrate! ¡Apúrate! No los veo animados. ¡Sí, sí! Explotamos todos. ¡Apúrate ya! ¡No los veo! ¡Apúrate ya! ¡Apúrate ya! ¡Alguien que me escuche! Romero. ¡Con todo el plástico ya! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Más rápido! ¡Apúrate ya! ¡Me ahogo! ¡Explotamos todos! ¡Nueve! ¡Ándale! ¡Traga! ¡Ocho! ¡Métetelo ya! ¡Siete! ¡Siete! Así ya está mi amor Cinco Ahora cuatro Y ahora Te lo tomas te digo Ayúdenme Se me va a caer Se me va a caer Romero